queridos amigos hoy en canal cocina con gusto vamos a hacer una riquísima ensalada de pollo y aguacate para este verano súper rica nos vemos ahora para la receta de hoy tenemos aceite de oliva sal pimienta lechuga de pollo limpia la lechuga fresca aguacate nueces laurel miel mostaza para hacer la vinagreta aceitunas minar de módena y luego tenemos dos quesos que son especiales uno que es el abarthi que es mi queso favorito y otro el finelo de ensalada que ya vienen en daditos cortados y nos va a dar una variedad de la ensalada súper rica vale comenzamos lo primero que vamos a hacer es aromatizar el agua para cocinar el pollo vamos a poner unas hojitas de laurel cogemos unas ramitas de tomillo lo ponemos y la ponemos a punto de sal vale con una pechuga de pollo tenemos para dos personas entonces nosotros vamos a utilizar media para hacer una receta vale sabéis que se puede filetear además de hecho nosotros necesitamos que la pechuga esté fileteada para que sea más finita la capa vale entonces abrimos desde aquí desde el centro vamos haciendo como un pequeño filete separamos esta mitad y esta otra mitad igual abrimos desde aquí y vamos haciendo otro pequeño filete veis que es fácil pero vamos esto se lo podéis decir al carnicero oye quiero la pechuga de pollo en filetes vale una vez que tenemos la la pechuga cortada en filetes vamos a cortar con unos unas fajitas así finas vale en tiritas para que ahora se cocinen todas uniformemente aquí ya tenemos nuestra pechuga de pollo la vamos a salpimentar un poquito y la cocinamos unos segundos bueno con un hervor tenemos suficiente o sea porque si no el pollo se pasará mucho entonces lo que hacemos es sacarlo de la cocción vale ahora le quitaremos el tomillito bueno vamos con el aguacate venga lo que vamos a hacer ahora es coger el aguacate lo vamos a lonchear primero le quitamos la piel que esté madurito le quitamos el hueso simplemente con una cucharita metemos así la punta de la cuchara y vamos separando la carne de la piel lo sacamos este es uno de los trucos laminamos el aguacate para poner encima de la hoja de la lechuga vamos a sacar unas hojas de lechuga ya una vez lavadita nosotros ya la hemos lavado en el grifo de todas maneras le vamos a dar a un agua vale vamos a coger y vamos a cortar una hoja de lechuga como si fuera una hoja de endivia vale la vamos a cortar haremos nuestra nuestra base de la ensalada vamos a colocar nuestro aguacate encima de la hoja de la lechuga ahora cortaremos las aceitunas sabéis que hay de huesadores pero bueno nosotros en este caso lo que vamos a hacer es pelarlas vamos a hacer como una pequeña brunoise vale sacando como si como si la estuviésemos pelando pero cogiendo toda la carne y ya tenemos el aguacate la lechuga la aceituna bien ahora vamos a picar un poco las nueces la picamos también así un poquito en brunoise aquí ya tenemos nuestro pollo cocinado ahora vamos a hacer la vinagreta la vinagreta la utilizamos con un buen chorro de aceite una cucharada de mostaza y una cucharada de miel el vinagre de módena chorrito y ahora lo vamos a batir hacemos una vinagreta especial para nuestra ensalada ya tendríamos nuestro nuestra vinagreta terminada la aceituna lo que es un poco la nuez que yo en este caso yo añadiría un poquito aquí también para que le dé un poco de color y le dé un poquito de sabor a nuestra vinagreta y las nueces también lo mezclamos bueno primero cogeremos el queso abarti que ya sabéis que viene loncheado cogemos la loncha la cortamos a la mitad y en juliana le ponemos un poquito primero un poquito de sal al aguacate le ponemos el queso ahora le vamos a poner nuestras tiritas de pollo cocinadas ya y ahora nos faltaría terminar con nuestra vinagreta y el queso finelo ensalada que le va a dar un color especial bueno y ahora abrimos nuestro queso ensalada que es un poco que le va a dar también el colorido en la textura ponemos unos 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 daditos no bueno pues aquí tenéis nuestra ensalada de verano con aguacate pollo y queso nos vemos el próximo día en canal cocina con gusto y y y y y y y y